Aquí estamos en este momento retirando carteles por parte de la comunidad cuando habemos y estamos en precarias condiciones en el estado de esta vía. Así que mire al señor Hugo Golaños, que no lo conocemos aquí en el sector de Los Naranjos, y al señor Campo, Oscar Campo, que tampoco lo conocemos aquí en el sector y vienen a contaminarnos visualmente el sector. También tenemos aquí al senador, dice que senador, ¿te han visto que es Ortega? Cuando nunca lo hemos visto aquí haciendo obras en el sector de Los Naranjos. Cabe decir que el sector de Los Naranjos son cinco barrios en este momento, seis con las Torres de las Garzas, y no ha venido nadie a intervenir los huecos que tenemos aquí en el sector. Pasamos a dar esta información a todos los medios de comunicación para que vengan a intervenir y por lo menos a socializar con la gente y permitir que coloquen avisos o vallas publicitarias de estos famosos políticos, porque ya son famosos. Entonces, mire que aquí en estas vías ya cogieron los andenes de vía vehicular, por lo cual los vecinos colocan llantas y miren la precaria condición que está este andén, y así ellos vienen abusivamente a colocar vallas publicitarias. Cuando la vía del barrio Los Naranjos, la 48A, está en precarias condiciones, como otras vías de aquí del sector. Aquí le pasamos el informe a todos los políticos y a los entes de control y ente administrativo como es la Alcaldía Municipal, para que rápido venga a intervenir estos huecos de nuestro sector y así puedan salir los votantes en los carros el día de elecciones. Entonces, estamos en este momento en contra de estas vallas publicitarias que contaminan nuestro sector y cuando hay personas que verdaderamente no vienen a... y ni las conocemos aquí en el sector de Los Naranjos. Estamos en este momento en contra de estas vallas publicitarias de personas que no han hecho nada, nada, ni por Popayán, mucho menos por nuestro sector.